no 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 y empezó a vivir en dos votar suave buenas tardes dale sí saludos a todos abrazos amigos esteban crack serio e vamos só esperar o mariano chegar e já empeçá-los e o abraço rafa o irmão vou ver um salvo irmão aí eu ver quantos irmãos bem salve escreva se tiverem aí o anel senhor oliva júnior com pedro de sócio e o ó apareceu no salve brasileira estética e aí eu sou é uma Un hermano apareció, los hermanos no están muy ahí, están en otro grupo de hermanos. Estamos esperando Mariana entrar aquí. ¿Cómo se hace para encontrar Mariana? No aparece, entró. ¿No dijo que entró? Es otro, ¿no? No, estaba Mariana, pero acabó de dar un revés. ¿Es Mariana para Mariana? No, no está. Vamos ver si nos vemos Mariana para comenzar. Saludos a todos. Hola, Ricky. ¿Cómo estás, Rico? ¿Estás mejor? Pese. 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 Buen, Arturito. Qué bueno, Rico. Qué bueno, Rico. Qué bueno, Rico. Vamos a Soto Grande, si Dios quiera. hola Pedriño hola Pedrito dale Mariano ahora te conecto te vamos a invitar Mariano ahora si buenas como andan mis amigos ahora si escuchas bien si perfecto que profesional el primer enséñale a Russo que no tenia nada no sirven para nada sirven para pegarle la pelota como estan como los viene tratando todo este tema todo tranquilo por acá parados nuestra temporada iba a empezar este fin de semana claro y ahora sin fecha todavía creo que vamos a empujar todo para julio agosto claro bueno Mariano te voy a hacer una presentación muy breve porque si no creo que tardo una hora me voy a acabar charlando solo acá con las conquistas tuyas entonces bueno Mariano ganó para que sepan voy a hablar un poco voy a hablar solo de Palermo y después empezar una charla Mariano Mariano ganó Palermo por primera vez en 94 con Gonzalo padre y la última vez hasta ahora en 2012 o sea 18 años después con los hijos de Gonzalo es una cosa impresionante además ganó en tres equipos distintos ganó con Martina ganó con Indus Chaparifu y con Adolfina pero yo diría que son cuatro porque Adolfina en aquella época era completamente distinta que Adolfina Adolfina en aquella época de 94 era completamente distinta de Adolfina en 2012 así que yo diría que son cuatro equipos distintos y por fin y no menos importante ganó fue nombrado para el juego de la fama en Estados Unidos en 2017 algo que solo otros tres argentinos habían hecho Juan Carlitos Reyot Gonzalo Tanoira y Gonzalo Pérez así que un espectáculo Mariano un gustazo estar con vos muchas gracias un placer y bueno vamos a tratar de hablar bastante de las conquistas de alegrías de muchos caballos la gente pregunta mucho de los caballos así que vamos a pasarla bien bueno bueno gracias la verdad que es un honor y que me convoquen y que les interese escuchar mi historia la verdad que es un honor para mí así que bueno muy agradecido y con siempre el cariño que les tengo a todos ustedes muchas gracias Mariano Mariano vamos a hablar de este año cómo ha pasado a dónde estás llegaste a viajar este año ya estás de vuelta a casa cómo te trata el corona y mira bajo esta circunstancia yo creo que lo mejor es quedarse quieto y yo estaba en Panbich cuando empezó todo este todo este todo este problema con el virus y con el COVID y bueno seguimos acá nosotros por suerte tenemos una casa acá y tenemos toda la familia acá así que creo que lo más importante es estar todos juntos nos vamos a quedar acá hasta que se tranquilice un poco la situación y después veremos qué hacemos Sí Bueno Mariano vamos a empezar allá de atrás contanos un poco cómo empezó tu vida en el polo cómo fue tu no sé imagino que fue toda con tu familia con tu papá pero contanos un poco cómo fue tu primer asaño con el polo Bueno nosotros yo nací en 25 en la ciudad 25 de mayo nací en Buenos Aires pero a los dos días nos fuimos ya al campo vivir al campo mi padre jugaba al polo mis hermanos mayores jugaban al polo y mi padre siempre fue un creedor de la cría fue un fanático criador y y bueno a medida que fui creciendo me estuve involucrado siempre en el polo desde cuando cuando apenas me pude subir un caballo me subieron y y bueno después por circunstancias de la vida cuando estaba en cuarto grado o sea yo tendría más o menos 11 años mi padre se enfermó y no tuvimos que ir a Buenos Aires pero yo aprendí a jugar al polo y lo que aprendí hasta ese momento nunca es como que uno es como andar en bicicleta uno lo aprende y y y le queda y ahí bueno cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires ya el polo pasó a un segundo plano total yo me dedicaba más a jugar al fútbol en el colegio y íbamos a algunos fines de semana pero mi padre era muy amigo de Lucas Monteverde el padre de Fernando entonces cuando cuando nació Fernando Monteverde Lucas le pidió a mi padre si era el padrino de Fernando entonces Fernando me conocía y me vio jugar desde chico y y obviamente yo tenía 16 años 17 años y como no jugaba al polo tenía cero de Hannigan y Fernando que trabajaba con Gonzalo Pérez precisaba un cero gol para jugar en en Greenwich y y partí y partí para Greenwich cuando tenía 16 años estaba en quinto año y así empezó mi vida con el polo de Estados Unidos ¿no? Sí y esa es una historia bastante interesante Mariano que fuiste entonces por primera vez a a a a a y hasta hoy está en la misma la misma la misma estructura jugando o sea es un en un mundo tan competitivo como es el polo eh estar tanto tiempo ahí es una cosa que yo creo que por ahí es única ¿no? y a qué a qué atribuyes tanto o sea que pueda quedarse tanto tiempo en la misma estructura algo que yo creo que poquísimo ¿Cómo siguieron? Sí, mirá, la verdad que sí. Yo jugué con Peter hasta que Peter dejó de jugar hace dos o tres años y ahora jugó con el hijo. Todo esto en la temporada de Nueva York, ¿no es cierto? De junio a agosto. Pero fueron cosas que se fueron dando. Siempre mi handicap fue calzando al principio con lo que les hacía falta y en el momento que yo estaba tomando fuerza en el polo fue cuando Gonzalo se fue a jugar con Terry Packard entonces quedé como un poco a cargo de la organización de Weidberg y se armó una relación con Peter muy buena, muy sólida pero nunca fue planeado. Siempre se fueron dando periodos de tres años y un contrato siguió con otro y yo estaba cómodo ahí y se ve que él estaba cómodo conmigo y siempre con mucho sentido común de ambas partes para lo que eran los arreglos y todo eso y yo la verdad que estaba muy cómodo y me quedé y el tiempo pasó y hice mi carrera ahí. Impresionante. Lo felicitamos. Bueno, muchas gracias. Mario, un dato bastante curioso es que es absurdo, ¿no? O sea, tuviste mucha dificultad en aquella época para pegar la coordinación con la derecha o fue automático por la edad? No, no, yo creo... No, cuando era chico mis hermanos me cuentan que al principio me ataban la mano izquierda atrás después que me marcaban la mano con un marcador para que yo sepa cuál era y de a poco me fui acostumbrando hoy yo la verdad que para el polo soy derecho no es que con la zurda podría jugar mejor la verdad que no tengo swing el swing lo tengo preparado con la derecha con el que es el tema del manejo de los caballos ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Son cuántos hermanos, Mario? Nosotros conocemos bien a Martín ¿Ustedes son cuántos hermanos? Somos tres Martín somos tres hermanos Martín, Juan que Juan jugaba antes al polo y después hizo una carrera brillante de arquitecto y es arquitecto y yo que somos tres Vale Mariano, llegaron entonces a Palermo tu primer Palermo fue en 92 nosotros tenemos el partido acá llegaron a la final jugando con Gonzalo Pérez Adolfito y Cristian Aprida ¿Cómo surgió la invitación? ¿Cuántos goles tenía? ¿Ya te habían preparado? ¿O fue un susto cuando te invitaron a jugar? No, fue la verdad que yo estaba involucrado siempre en lo que era la espada espadaña y indio chapalu yo era suplente de indio chapalu fue uno los años que Gonzalo no jugaba en la espadaña el último año en la espadaña yo fui suplente y me acuerdo que en el con el en el festejo de cuando Gonzalo se retiró en el 90 me dijo yo voy a volver a Palermo con vos pero pensé que era pensé que era un comentario de de alegría de de que me dio un pedo general dije pero bueno justo apareció Kerry Packard que quiso empezar hacer una organización para jugar en Argentina y y yo justo estaba empecé a jugar con Adolfito acá en en Estados Unidos y teníamos una tuvimos una la verdad que unas temporadas muy exitosas y y bueno de repente dijeron vamos a jugar vamos a jugar y se armó se armó el equipo que fue debutamos ganando tortugas cuando Adolfito y yo teníamos siete goles ganamos tortugas que le ganamos al equipo de Ernesto Trotz y el Ruth y llegamos al final de Palermo que partimos contra el gran Chapalufu que la verdad que el tema caballada en ese momento nosotros recién arrancando no podíamos ni competir pero bueno fue un algo un logro muy importante que en ese momento no te das cuenta pero mirando para el radio wow que lo que logramos fue realmente importante Mariano y ahí en 93 no jugaban ¿no es cierto? en 93 tuvimos un problema un problema tuvo un problema Gonzalo en Tortugas y suspendieron el equipo para para jugar Herlingham y a él lo suspendieron para jugar Herlingham y Palermo así que levantamos el equipo y le apuntamos a los 94 y ahí bueno los 94 es impresionante porque ahí siguen vos Gonzalo Pieres Adolfito y ya llega a Lolo ¿no es cierto? no llega Carlos Gracila bueno Carlos Gracila y la triple corona sí la verdad que ese fue realmente un equipazo y teníamos una y ahí estuvimos todos en 93 organizando caballada y todo la verdad que en 94 teníamos un equipo muy muy sólido así que nada bueno ahí sí 97 98 ganan son bicampeones con Lolo mismo equipo con Lolo en lugar de Gonzalo después se golpeó en Herlingham y en el 94 en 95 y se no pudo jugar parte de Herlingham después no pudo jugar Palermo y se retiró y dijo ahora sí estoy me retiro qué sé yo bueno nosotros en el 96 jugamos con el Lolo y Adolfito y Ale Agote para la Mariana la Martina para la Martina y y bueno y Adolfito empezó a conversar a Gonzalo que quería jugar con el Lolo que sigamos que es divertido que se yo y se embaló y Gonzalo volvió y así que en 97 y 98 volvimos que tuvimos la suerte de ganarle al gran Chapa 1 en el 97 en esa final que fue una cosa insólita tremenda bueno en 2000 pasa la trágica muerte de Gonzalo el bellizo de los Egi en este año vuelven con Héctor Guerrero ese año vuelven con Héctor Guerrero vale decir que yo tenía una relación muy estrecha con los Egi porque yo como dije antes en el 91 y era suplente de Chapa 1 y después jugaba mucho con Bauti acá en Estados Unidos la verdad que lo de Gonzalo fue fue durísimo fue muy muy duro para todos ¿y cómo se dio la invitación para el 2001? y para la invitación para el 2001 yo la verdad que había jugado un año en el 2000 jugué para el equipo del Paraíso un año pero no llegué a jugar Palermo porque tuve un accidente y me rompí la cadera y un día estaba en el campo y me llamó Gracito me dijo la verdad que queremos jugar con vos creo que que salió una buena oportunidad y qué sé yo y yo justo había hecho un arreglo con Gonzalo Pérez que le había comprado un lote de caballos muy buenos que estaban la lambada la llanura la tortuga la yapa le compré la brama porque fue así se me dio una oportunidad muy grande que Peter quería refolote para jugar en Estados Unidos entonces yo le dije Gonzalo medio como que la artina estaba que los chicos eran muy chicos Gonzalo ya estaba con ganas de dejar y entonces Gonzalo me dijo yo tengo que si conseguís guita básicamente yo te monto para jugar acá entonces se me juntaron dos cosas que tuve la gran fortuna de que Peter Brand quería le vendí el lote mío del abierto a Peter Brand y usé esa plata para comprarle este lote de caballos a la artina que terminó siendo no solamente grandes yeguas sino que la base de la cría de los machitos y también le compré la quizás la lambada la llanura la tortuga la coneja la yapa le compré la brama Gonzalo Tanoira la banderola de la artina y también y pasé a tener una lista muy corta pero estar muy bien organizado y justo yo jugaba de dos pasó esto de Gonzalo que fue una tragedia y se alinearon los planetas para que pueda jugar con ese equipo tan espectacular que era Chapa 1 ¿no? ¿y la pigmea también que la compraste antes o después el torneo o la empresa con el mauto no la pigmea la compré la compré fue un cuento gracioso porque la pigmea Gonzalo Bauti se la presta Marcos en la final que nosotros ganamos en el 2000 en el 2001 y Bauti se quiere comprar una yegua que se yo otra yegua se ve que la pigmea no la mando que se yo y estábamos un día reunidos para hablando cosas así y planes a futuro y Bauti dice bueno Marcos quiero la pigmea porque me quiero comprar una yegua que se yo la pigmea la de Marcos y bueno yo miraba la charla así y Marcos le dice no la verdad que no la quiero entonces yo estaba ahí y le digo que bueno si la querés vender y Marcos no la quiere a mí me interesa la yegua yo no pata el estribo pero yo de verla y de correrla de atrás tanto tiempo y daba la yegua así que me miraron los dos y me dijeron bueno es tuya y ahí me quedé con la pigmea que yo la jugué más adelante pero no la jugué el año del 2001 ¿no? ¿el 2001 no la jugaste? no el 2001 la jugó Marcos exacta y ahí no sé si fue la mejor final de la historia pero seguramente una de las más emocionantes de la historia por todo lo que me ha pasado y la forma que terminó la final del 2001 sí fue un error tuyo una cosa impresionante sí fue la verdad que una injusticia porque fue el mejor partido de Bauti de la historia y me tocó a mí ponerle la frutilla de la torta pero la verdad que ese gol ese gol lo tenía que haber metido Bauti y ya quedaba como el mejor partido de la historia de un jugador de polo pero bueno me tocó a mí me tocó a mí y lo tomo y lo tengo entre las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera obviamente imagínense impresionante impresionante y ahí después Mariano dicen que cuando se forma cuando Cambiazo decide formar el equipo de 2005 que se juntan él y Lolo y en una charla entre los dos dicen bueno yo elijo uno y vos elegís otro para el nuevo equipo ¿así fue? fue exactamente así fue una cosa no fue que se pusieron los acuerdos che cuál es lo mejor para el equipo yo elijo uno y vos elegís otro y lo presentamos los cuatro y fue acá pero te digo todo ese proceso de la Dolfina de 2005 a 2009 fue muy lindo por varias cosas por cuentos como este que vos decís pero no se analizó no se pensó que era lo mejor no, no dijeron yo elijo uno vos otro y si ellos juegan bien entre ellos no importa pero era una cuestión de onda y bueno tuvimos un periodo muy exitoso que perdimos desde 2005 a 2009 en Palermo un solo partido que fue la final de 2008 que es otra final espectacular que gana nos gana el de Artina con ese gol tan lindo de Gonzalito si y Mariano bueno y ahí es lo que estaban hablando con ese equipos de la Dolfina ganaron 2005 6 7 y 9 4 Palermos los 4 en Chacres suplementar Tario los 4 jugadores hicieron un gol de oro o sea que lo podía hacer mejor para los 4 jugadores tener alegría de ellos o sea toda la gloria para el equipo fue espectacular todo lo que pasara fue espectacular la verdad que fue espectacular y y bueno pero ya se estaban haciendo fuertes muchos equipos y estaban entrando factores externos al polo que me tuve que ir pero la verdad que siempre tuve una relación quedamos con una relación espectacular entre los 4 en ese momento obviamente después todos saben las cosas que pasaron pero la verdad que fue algo algo para ser una película la historia de esa Adolfina impresionante y una vez escuchó una entrevista no sé hace cuánto tiempo pero preguntaron a Adolfito Adolfito que la Adolfina es mejor el de hoy o el de la época de Mariano de Lolo y de Lucas y la respuesta si no me acción me equivoco fue más o menos así bueno por ahí el equipo de hoy es mejor pero para los momentos duros el equipo de antes es el que tenía más huevos y más ganas y más corazón para ganar partidos mira no no la respuesta de Adolfito mira vos no sabía no sabía eso pero la verdad que el equipo de hoy el equipo de hoy en día mete miedo pero lo que dirían ustedes las emociones que eran los partidos de 2009 de 2005 hasta el primero de todos los partidos de Chacra y de 5 ganaron 4 así que en suplementario sabemos que mucha gana mucho corazón y poco poco más y mucha suerte hay que tener en el suplementario para mí hay un factor que es fundamental y hay que tener suerte hay que tener suerte que la bocha te pique bien hay que tener suerte de que el año que le ganamos en el 2009 yo pego un vaca al medio de la cancha que me la para Facu en el aire y queda cortado y cuando se le cae les llevo a Dorfito se llevan los se le cae a Dorfito ese es impresionante y son y son y 2009 uno no son cosas que no que y ahí ves cómo es la suerte con Cambiazo porque en este mismo partido una jugada antes Cambiazo se cuerda solo con la misma buena aventura y le era un gol que creo que nunca en su vida erró o sea perdió la oportunidad de su vida y tiene tanta suerte el tipo que se cae en el otro para hacer un suertudo bárbaro tuvo suerte esa vez y 16 veces más sí es verdad variando no un genio el tipo el tipo es un genio un genio que tuve la suerte de jugar con y en contra de un genio bueno y ahí viene el último hasta ahora y es con tus cuñados que también me imagino que sea más que especial de jugar junto a los chicos Nico no había nunca ganado un balermo así que me imagino que fue algo no eso 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 es algo que no eso es una emoción con eso yo dije no puede ser que la que la mi vida de Polo me dé tanta tantas satisfacciones ya en el momento que me llamó Facu para jugar dije yo pensé que ya no queríamos otra generación yo dije no nunca me imaginé y todo me decían cuando vas a jugar con los coñados no pregunten cosas raras y de repente cuando me me llamó Facu fue una cosa como que me habían pegado un palo en la nuca viste como estás adormecido con una con algo que te pasa olvidate Facu olvidate fue 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 espectacular bueno y después haber ganado ya 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 era algo totalmente sobre todo ganó a ese equipo que era tan tan duro sí impresionante y lo ganaron bien creo que fue el único equipo que le ganó bien a este equipo desde bueno desde aquella época creo que bueno lo perdieron más después pero no sí no claro por tres cuatro goles ahí en el sexto sexto cháquer sí íbamos íbamos a mitad del partido íbamos bien yo me gané un gol para ponernos por cinco o por seis creo sí sí y después en el último cháquer por dos Adolfito cerra un 30 que si lo metía no sé qué pasaba pero pero bueno no lo metió no lo metió y terminamos ganando un partido un partido para mí de los mejores partidos que jugó Nico Pieres en años fue lo de Nico Pieres fue fue supremo ese día ¿no? sí y Mariano hablando de los títulos de Palermo entonces solo para terminar el tema de los campeonatos ¿cuál te ¿cuál te sintís más especial? ¿qué más te da emoción de cuando te lembrás? ¿cuál te acordás de los títulos? ¿cuál fue el más especial para vos? y es como que me preguntes ¿a cuál de mis hijos quiero más? qué bueno no yo creo indudablemente el último de la estina fue impresionante por todo lo que reemplaza por la familia fue fue una una ¿entendés? dormí ¿viste? son esas cosas que te cambian que te cambian te cambian el foco en la vida porque decís bueno esto y ya te cambian el foco porque el de el de chapa uno con el tema de Gonzalo Egui también fue una cosa que decís pensás cosas raras pensás que que ya hay cosas espirituales involucradas en algo que no hay que no están ¿viste? pero te pasan esas cosas que vos decís que raro ¿viste? y el el primer el primer abierto con Gonzalo también lo que pasa es que al ser chico no te das cuenta lo que lograste hasta que el tiempo pasa y el primer abierto con la Dolfina cuando después de esa charla que vos elegís el tuyo yo elijo el mío y empezamos y planeamos en una casa acá en Palmich los cuatro che pero qué caballos son fueron hay cuatro abiertos que son superiores al resto en cuanto a lo que es satisfacción te voy a hacer otra pregunta difícil entonces jugaste y ganaste Palermo con casi todos los mejores jugadores de las últimas décadas con Carlos de la Sida con Gonzalo Pérez con Cambiaso con Facundo o sea con Bouty o sea tuviste en la cancha y ganaste con los mejores o la mayoría de ellos alguno especial que te conectase mejor en la cancha que sentiste que que podía jugar más fácil que te entendías mejor cuál de estos cracks nombraría como el el mejor para jugar junto no voy a preguntar cuál es el mejor de todos porque todos son muy buenos Gonzalo Pérez no no el mejor jugador el mejor líder en la cancha de Polo que yo he visto era Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez no hacía lista Gonzalo Pérez no hablaba jugada no hablaba saque y sacaba lo mejor de cada jugador era un genio en ese sentido el tipo diciendo poco marcaba marcaba jugadas bajaba una línea de trabajo a toda la organización que el día de los partidos de Polo era todo era todo business era un genio era un genio porque si vos jugabas mal al Polo con Gonzalo Pérez es porque eras malo porque la verdad un genio en ese sentido el tipo yo he visto alguien que exprima tanto los caballos exprima en el buen sentido de sacarle el jugo a los caballos a la organización en cómo tenía motivada la organización y ni que hablar a los compañeros ¿no? sí llegaste a 10 goles con Gonzalo ¿no? llegué a 10 goles con Gonzalo la gente preguntó ¿cuándo llegaste a 10 goles? en Estados Unidos llegaste a los 24 ¿no es cierto? en Argentina a los 28 exacto sí con 3 abiertos ganados cuando gané el tercer de abierto claro sufrió para llegar a 10 te lastimaron para atenderte a los 10 bueno mira Benjamín Azaraya ganó 3 abiertos y nunca le dieron los 10 goles después de eso cualquier cosa cualquier cosa es es posible ¿no? y hay hablando un poquito más de jugadores hablamos de lo que jugaste junto de lo que jugaste en contra y que pensabas que duro que jugar en contra ese que buen jugador es y que nunca tuviese la oportunidad de jugar ¿te acuerdas de alguno? y lo que pasa es que yo tuve como vos dijiste yo jugué con mucho jugué con Alfonso con Gonzalo con Gonzalo Egui jugué con Marcos con Horacito con los que nunca jugué nunca jugué con Pite Merlos nunca jugué con el Piqui Diasalverdi nunca jugué con Pepe Egui el Ruso con ellos nunca jugué pero pero bueno con todos no se puede jugar y con los que me tocó jugar fueron fueron los tipos que los mejores con Nero nunca jugué con Pablo Magdon o sea te digo jugadores de 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 fuera de serie ¿no? pero tuve tanta suerte con los que me tocó jugar que aparte yo jugué con Bauti en el mejor momento Bauti jugué con Orfito jugué con Gonzalo en su mejor momento con Carlos Gracida otro genio con Ganchepolo ¿no? no con todos con todos que jugaste jugaste en el mejor momento sí sí y Mariano bueno después de hablar de tantos títulos en Palermo y otros tantos dentro de la Crencha tuviste un en 2017 17 que fue más que especial el gol de la fama en Estados Unidos y a donde solo tres otros argentinos tenían ¿cómo fue eso? ¿cómo te sentiste? ¿esperaba eso? la verdad no la verdad que no no lo esperaba y es algo muy satisfactorio porque en tu carrera a otros capaz que le ha pasado pero a mí personalmente mi carrera nunca me pasó de que te dieron un premio a vos sí o sea a Gonzalo a Facu a Bauti a Dolfito siempre le dieron un Olimpia le dieron un esto le dieron un premio de recomienda yo siempre perdón siempre fue reconocido por el equipo pero nunca fui reconocido hasta ese momento y yo por mí entonces esa fue la primera vez y y fue la verdad fue muy emocionante fue fue algo de lo que estoy muy orgulloso ¿no? muy bueno Mariano ahora empezando un poco desde la fría ¿cuándo empezó Machito? y con la base creo que fue con esta que compraste de Gonzalo ¿no? tu base de la cría bueno Machito se empezó más o menos en el 94 con esta base de caballos que tenía seguí más adelante pero yo heredé de una yo heredé del Gordo Barrantes y de una sociedad que habían hecho Peter Brandt y que cuando se disolvió heredé un plantel de madres que fueran impresionantes estuve casi obligado a criar a mí siempre me encantó siempre fui un fanático de criar pero cuando me llegaron esas yeguas que eran la Miguel la Mercedita la yeguas la la Filis la 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 cumbia la cumbia famosa cumbia me llegó en un día el camión al campo o sea no 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 me encontré con eso y me cayeron en buen puerto porque yo siempre fui fanático lo haré de mi padre de la cría y y y me asocié con Nick que en ese momento Nick Manifold y y y más adelante le incorporamos a Naco Taberna y bueno el resto ya ya lo saben ¿y qué padrillo usaban en esa época? ese padrillo yo el gordo barrante me había prestado un caballo que se llamaba Michael hijo de la Miguel que era una pura neozelandesa y sequito y y el gordo me había dicho si si haces una padrillera en tu campo yo voy a hacer te voy a dar un padrillo para que empieces a criar y yo hice una padrillera que todavía hoy está y al lado de casa en los machitos y que es la padrillera de Michael y ahí fue Michael y empecé a criar con él este siempre muy 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 fanático de la de la de la genética del gordo barrante un día fui a un remate y me compré el Durazno y en un remate compré el Durazno el padrillo Durazno que ese fue mi segundo padrillo si crees que fue bueno un caballo que a nosotros nos puso en el tapete entre las crías buenas creo yo que nos dio muchas satisfacciones ese caballo era era la Sociedad era ¿no? murió ya era Sociedad con Adolfito si fue bueno el cuento porque fue un remate fue un remate y pagamos 10 mil dólares 10 lucas por el caballo y entonces 10 lucas 10 lucas 10 lucas y yo levanté la mano y compré el caballo y viene un amigo y me dice pero vos sos loco para ver esa plata y Adolfito que la amiga me dice yo si querés te doy 5 lucas me quedo con la mitad así que así se armó la Sociedad Durazno no fue que me lo compró porque querías me lo compró porque le dio lástima lo que había gastado y y bueno creo que que lo fue muy bien y y lo que fue gracioso que por ese por esa compra de remate Gonzalo Tanoira que era el dueño del padrillo viene y me dice bueno por haberme comprado este caballo que yo me lo compré porque era fanático de Pucará me dice por este caballo yo te si me mandas una llego en campo yo te regalo servicios de Pucará y yo justo había heredado la cumbia de Bordobarrantes y yo sabía que la primera hija de la cumbia venía haciendo ruida porque era una llego buena que era la lambada entonces y bueno se ve que esta llego es buena le mandé la cumbia al campo de Gonzalo Tanoira a dar servicios con sacar embriones con Pucará y me dio tres preñeses en ese momento no se sexaba ni nada y esas tres preñeses que ven haciendo fueron la jazz la ópera y la funky más o menos y así que hasta toda esa suerte con la compra del Durano me vinieron esas tres qué lindo paquete un buen paquete tenemos una funky ahora la de Uchu sí sí divina bien ahí Mariano y hablando cuando nadie creo que vos sos el primer a hablar de clones en el foro yo pensé que era yo pensé que era el primero yo pensé el primero cuando cloné el Calif que fue unos meses antes de que se clonen las cuarteteras pero después nos enteramos todos que Charlie Armstrong ya había clonado acá la Sage la Sage y había sacado la Xiaomi y la Johnny pero en ese momento no sabía nadie yo pensé que había sido el primero pero no ya me habían ganado bueno sí sí lo domé pero un caballo que había nacido acá en Estados Unidos malcriado no respetaba a la gente y dije este caballo más vale lo voy a hacer de padrillo porque porque es muy mañero y malcriado malcriado y dije no necesito otro el califa ya tenía su imagen yo no quería ni que lo supere ni que lo igualen ni que nada el califa era el califa y nosotros lo que queríamos básicamente eran los huevos de este caballo el caballo no y bueno le saqué muchos servicios muchas premieses tengo varias crías el califa el califa original era castrado el califa original era castrado sí lo compré cuando tenía cuatro años a ese entonces por eso la idea de clonarlo cuando tuviste que elegir un caballo o una yegua por eso elegiste a califa claro bueno justo acá ese año la asociación americana de pueblo dijeron al caballo que sale caballo del año nosotros le sacamos muestras y las congelamos sin costo para clonar y justo el califa justo el califa ganó el premio mejor caballo y dijimos bueno intentemos así que ahí fue Mariano el califa nunca jugó en Argentina ¿no cierto? siempre allá en Argentina en Argentina ahí se cortó se cortó tu voz no te escuchamos Mariano no el califa jugó en el 2009 se cortó un poco la voz ¿ahora? ¿ahora me escuchan? ahora sí ahora me escuchamos hola después yo nos juntamos con la Dolfin con los chicos de la Dolfina y dijimos bueno muchachos para seguir tenemos que reforzar caballada tenemos que 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 hacer un esfuerzo para seguir juntos y en el 2009 fue fue el califa fue el Isabel fueron varias yeguas de acá y ese fue el único año yo el año siguiente me retiré y el el caballo volvió para acá para Estados Unidos ah ¿Califa jugó para el 2009? el 2009 sí sí voy a buscar no sabía voy a buscar en un video no sabía sí sí jugó el 2009 la jazz la jazz y la y la y la lambada llegaste clonate ¿eh? sí sí tienen tienen tres años los clones y los pero no yo no los ni los domé ni los ni los juego al polo los uso solamente para para criar bueno una cosa que preguntamos a todos los invitados ahora si tuvieras que elegir tu top 5 de toda la vida de caballos ¿cuál serían los 5 mejores? la jazz la el califa la jazzita la mechera y ¿te voy a armar un quinto o lo puedo dejar pendiente? para la próxima entonces dejamos para la próxima para la próxima tenía una chiva extraordinaria acá que se llamaba la la high ride que era tremenda una una pura americana y la y yo yo pensaba que iba a nombrar la 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 es entre las mejores jugas mías que que jugué pero no sé si entre las cinco mejores pero era muy buena mariano bueno después de tanto tanto campeonatos palermos ahora viene un gran nuevo desafío y o sea te invitaron para volver a jugar palermo ya con 50 años nueve títulos con un equipo con un equipo nuevo los hermanos tocalino y pincho merlos que te motiva como estás preparado y como vas a encarar eso bueno te motiva el hecho que la gente que todavía quieran jugar conmigo eso 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 es un motivo muy grande si uno tuviese que remar para hacerse un equipo y convencer gente que juegue con uno yo creo que está todo ya no pero el hecho que me llame me dice Cubi tengo que hablar con vos de Argentina yo pensé que me quería alquilar los caballos y le digo Cubi pero vos querés que yo también juegue sí me dice querés juegue con nosotros y le digo bueno la verdad que fue o sea físicamente sé que voy a estar bien porque voy a poner todos los huevos necesarios estoy entrenando todos los días desde que me dijeron y voy a llegar con esa mentalidad físicamente sí que voy a estar bien mentalmente obviamente uno tiene que trabajarlo porque es un desafío muy grande es algo que me asusta pero por otro lado los mejores partidos que jugué en mi vida los jugué asustados así que el susto es algo que se ve que es parte de en mí es parte de sacar lo mejor de mí y bueno le voy a dar voy a dar una oportunidad y voy a tratar de que dentro de un tiempo cuando hablemos de este tema ellos se den cuenta de que nos equivocaron al invitarme ¿no? sí Mariano y bueno en los últimos cero prestante caballo para los sobrinos los cuñados para Polito me imagino que ahora terminó la fiesta entonces se acabó se acabó no hay más bueno no hay más favores ¿cómo está montado? me imagino que muy bien montado para el 2020 ¿viene la llacita? ¿vas a jugarla? para que se cortó se cortó un poco Mariano vamos esperar un poco a ver si volta si no vamos a ver de nuevo ahora sí vamos a llamar de nuevo aquí ¿pessoal? ¿ustedes están escuchando bien? ¿están nos viendo bien ahí? ¿dá un joinha ahí por favor llegó llegó Sophie cajó papá ¿puedo ¡Ajúdalo a papá, Sofí! ¡Para, déjame entrar de nuevo aquí para a gente llamar a él! ¡Gracias, Lomachitos! ¿Todavía sigue? A ver si huele el Mariano. ¡Se cortó Wi-Fi ahí en Estados Unidos! ¡Ah, puede ser! ¡Puede ser, Tatiana! ¡Ah, ahí está! ¡Para! ¡Ahora vuelve! ¡Seguramente sin batería! ¡Vá, Reza! ¡No afecta! ¡Se cortó la... ¡Tati! ¡Lo regalaste una batería de esas extra! ¡Sí, señor! ¡Ahí volvió! ¡Dale, Mariano! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Buenas! ¡Hola, Orimo! ¡Volvimos! Mariano, entonces, seguimos con el tema de la caballada para 2020. ¿Terminó la fiesta? ¿Todo caballo vuelve a su dueño? ¿Vas a jugar en todas? ¿Ya cita? ¿Jugás? ¿Cómo está? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo develar cierto secreto. ¿No te compró Fáclayacito todavía? No. No te pudo comprar. ¡Se lo tapan a venta! No, pero... Una de las, una de las grandes, una de las grandes cosas que, que me motiva también es... Claro, y sacar proyectos nuevos... Las yeguas que aparecían el año pasado, como la Francisca, la Viena, la Valesca... Estas cosas quiero, quiero, me motivan mucho. A ver que, que los machitos no es una yegua, sino una organización capaz de reemplazar... De reemplazar una yegua. Mariano pregunta, Marcos Isilin preguntó, ¿cuánto mejor lleva para 2020? ¿Quién? Marcos Isilin, un amigo de Isagre, preguntó, ¿cuánto mejor lleva para 2020? Para Palermo. ¡Qué buena duda! No sé... ¡Qué buena duda! No sé cuál va a ser mi mejor lleva. Ojalá sea una yegua nueva, ojalá sea un proyecto. Eso sería mi sueño, que... Pero... Sí, esa es mi idea, sacar proyectos, sacar yeguas nuevas. Tengo una yegua que se llama La Viena, que fuera de serie, que puede ser, que ella sea, pero... Hay que ver. Otro amigo, Tony Ulloa, pregunta, ¿cuál es tu mejor padrillo y cuál estás usando más hoy día? Lo que pasa es que es difícil valorar, juzgar un padrillo. Porque uno no sabe si los padrillos son lo que uno sospecha que van a dar o confirmado. O sea, es muy difícil lograr, lograr, superar ciertos padrillos. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos el Califita, el Andino, el Holiday. No me refiero ni al Chelo ni al Líbano, porque son caballos que, al tener muchas crías jugando, ellos hablan por sí solos. O sea, cada uno puede juzgarlo a ellos. Pero padrillos más personales, como el Califa, como el Andino, como el líder, son todos proyectos muy buenos. Eso es en lo que respecta a cría, padrillos de mi cría. Y después tengo un caballo puro de carrera que se llama el Chapita, que yo creo que ese también es tremendo. Sí. ¿Califita tiene algo domado ya o no? Sí, los Califitas volverían, si juego el 2021, juego los Califitas. Ah, bueno. Qué bueno. Están dando buenos. Sí, muy bien. La verdad que muy buen manejo. Uno nunca sabe qué tan buenos son hasta que no llegan a Palermo. Pero condiciones tienen muchas. Mariano, bueno, de las preguntas que teníamos, creo que ya cubrimos casi todas, si no vamos a tardar mucho con vos. No sé si tenés algo más a hablar para la gente, la gente de Brasil y del mundo que te escucha, los nuevos jugadores. Así que te doy la palabra. Uf, cuánta responsabilidad, ¿eh? No, solamente que he sido un agradecido de la carrera que tuve y tengo. Siempre he tenido suerte y la supe aprovechar. Pero la mejor forma por ahí de aprovecharla, en lo que por lo respecta, es siempre estar bien organizado, siempre estar bien rodeado de gente y tener buenos caballos. Para mí eso es fundamental porque eso te deja, te abre puertas. Sos el primero en la lista en cuanto a plan B se refiere. Y creo que eso me ha resultado mucho en mi carrera, porque cuando pasó lo de Gonzalo Pérez estaba ahí, cuando pasó lo de Gonzalo Egui estaba ahí, organizado, cuando se armó la Dolfina también. Y creo que al estar bien rodeado con la organización que tengo y que me respalda hasta cuando me equivoco, creo que eso te da una zona de comodidad entre la que te puedes mover sin depender tanto en equivocarte o no. Y bueno, y eso que decís, estás totalmente de acuerdo con todo que conoce Poli Caballos y reconoce que lo machito está seguramente entre las top 5 que te digas del mundo. Así que tienes mucha razón con todo que estás hablando. Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que agradezco esta oportunidad y valoro mucho el hecho de que me hayan convocado y que escuchen lo que tengo para decir. Un honor para nosotros, Mariano. Un gusto por tu tiempo. Saludos, muchachos. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quería mandar un saludo a la familia Juni, que acaba de fallecer Fede, que estuvo sofriendo por un tiempo ahí, que acaba de fallecer Fede Juni. Saludos a la familia. Un abrazo grande a todos, Juni. Uy, qué feo. No, qué feo. Te cansó. Te cansó también. Qué feo. Bueno. Un saludo a la familia. Un saludo enorme a la familia Juni y a la familia del pueblo, que ha perdido una persona tan querida como el negro. Un gran amigo, eso es. Y el pueblo cada vez más oído. Eso siempre. Bueno, muchachos. Una vez más. Muchísimas gracias. Quédense en casa. Quédense en casa. Vamos a estar juntos, si no quieren, en la primavera para hinchar para los machitos, ¿será? Son todas dudas que tenemos. Bueno, bueno. Vamos los machitos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Saludos a todos. Chau, pessoal. Mucho obrigado a todos. Chau, pessoal. Obrigado a todos. Abrazo.